Hola a todos de nuevo, este es su canal variados JT, y en esta nueva oportunidad les voy a enseñar como bajarle peso a los videos sin perder la calidad. Tienen que descargar un archivo que se llama VirtualDude, les voy a dejar en la descripción el link, aquí está un archivo RAR, lo descomprimen, y les va a quedar así, que van a hacer, en la carpeta codec, instalan este codec, doble clic, siguiente, 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 finalizar, este es un plugin del programa, una vez instalado el codec, regresan, se van a la carpeta VirtualDude, y simplemente abren el programa, que es este de acá, VirtualDude, lo abren, y van a escoger el video que hicieron, por ejemplo, tengo un video acá, en lo que es, decantancia, este, como ven, este video pesa 84 MB, así que hacemos, simplemente lo arrastramos, y acá está, nos vamos a donde dice video, compression, escogemos, escogemos, es el codec, es el codec que instalamos, es el de acá, escogemos, xbit, mpg4 codec, le damos a ok, nos vamos a fail, nos vamos a, save, 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 sabe, save, 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 y simplemente lo guardamos, lo vamos a guardar, y la guardo acá, y damos click en guardar, Damos clic a guardar y empezará a cargar Esta borrita celeste va a empezar a cargar Y una vez termine, simplemente cierran todo Cierran todas las ventanas Cierran todo, terminó y cierran todo Y se van a donde está el video Yo ya lo tengo acá, acá está De creo que cuando era 85, ahora pesa 25 De 84, ha pasado a pesar 25 Es un programa sencillo, útil para los que suben videos a YouTube Para los doymers En fin, espero que les haya servido Y nos vemos en el próximo tutorial Chao 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 Chao